Se revela detalles de una infidelidad a Fernando del Solar. Ana Ferro, nuevamente en polémica. Me quito todo el dinero de las cuentas de Fernando, sin importar a quién se lo haya dejado. Mentalmente, puedes creer estar preparado. Reglan sus secretos, pues la tacharon de ser una persona conflictiva. Entérate de esto y mucho más. Él estaba con su médico todo el tiempo y que lo cambió de médico. Ana Ferro, la viuda de Fernando del Solar, de nueva cuenta fue exhibida a través de las redes sociales. Y es que hace unos días, la que fuera esposa del recordado conductor argentino, fue fuertemente señalada por haber vendido las cosas personales de Fer del Solar y por también haber vaciado sus cuentas para quedarse con todo su dinero. Además, de acuerdo a un testimonio de un presunto amigo de Fernando del Solar, a Ana Ferro le habría sido infiel y hasta le había mentido con respecto a sus hijos, pues primero le dijo que tenía solo una hija y tiempo después le hizo saber que en realidad eran tres, la niña y dos jóvenes mayores de edad. Por lo que de acuerdo entonces a esta reciente información que se dio a conocer, el exesposo de Ingrid Coronado no estaba tan cómodo en su relación con Ana Ferro. Pero ahora a través de las redes sociales están tachando a la viuda de Fernando del Solar de ser una persona complicada y además de ser muy celosa con el argentino, pues según aseguran ella lo obligaba a hacer cosas que él no quería hacer. Fue la periodista Lupita Martínez quien trabajó en TV Azteca, la que durante su programa de Historia en Historia reveló que ella conocía a Ana Ferro y que también conocía a Fernando del Solar, pues justamente ellos acudían al mismo gimnasio. Pero ahora ella asegura que la viuda sí daba clases de yoga en dicho lugar. Sin embargo, también ella estuvo presenciando varias situaciones en el que el comportamiento de Ana Ferro dejaba mucho que desear, pues asegura entonces que ella era una persona complicada y que siempre quería causar inconvenientes entre todos. De acuerdo entonces con Lupita Martínez, cuando Fernando del Solar inició su relación con Ana Ferro, él dejó de tener contacto con sus amigos y hasta incluso dejó de ir al gimnasio, por lo que ella cree entonces que la famosa maestra de yoga fue la que lo obligó a actuar de esa manera, porque todo simplemente fue muy repentino. Que empezó como, ya saben, a alienar a Fernando y empezó a hacerse cargo de todas sus cuentas. Y ahora todo parece indicar que luego del escándalo por la pérdida de la vida de Fernando del Solar y todo lo que dijo Ana Ferro sobre Ingrid Coronado, que interpuso supuestamente Ingrid Coronado contra el famoso conductor argentino antes de perder la vida, sin contar la disputa que también se mantiene por la lujosa casa de Cuernavaca, la viuda de Fernando del Solar se salió de dicho gimnasio para evitar ser cuestionada. Todo el dinero se lo estaba sacando porque tenía cuentas mancomunadas por los negocios. Y de acuerdo a lo que se reveló recientemente también en una famosa revista de espectáculos, Ana Ferro le habría sido infiel a Fernando del Solar antes de su partida, pues todo sucedió cuando él ya estaba muy desgastado y dependía de ella para todo. Ella paseó todas las cuentas porque todavía no están leyendo el testamento porque ella dijo no, yo seguramente me dejó todo a mí. Sin embargo, Ana sabía que el cuidarlo le daría ciertos beneficios, como por ejemplo el caso de la herencia, la casa o dinero por su parte. Por eso jamás le dijo a Fernando nada sobre eso. Y él tampoco se enteró. ¡Nos vemos en la próxima ocasión!